Hola soy Gaby y yo Noelia, volvemos otra semana más y vamos a por un nuevo reto. Esta semana consiste en hacer un tag de pareja, el tag se llama 123, el tag consiste en hacernos preguntas el uno al otro para ver si nos conocemos tanto como creemos y si por lo que sea vamos fallando pues nos iremos pintando nos iremos pintando y poniendo cosas para salir no salir tan guapos como queremos vale entonces empezamos la primera pregunta si tuvieras que casarte con un actor o una actriz cuál sería una, dos, tres, yo haré yo haré goma me toca ahora si él se tuviera que casar con un actor o actriz cuál sería un, dos, tres, Angelina Jolie ¿cuál has dicho? Kate Wheatless o algo así la de Underworld aaaah no, bueno, es la de Angelina Jolie ¿sí? ¿te ganaría con la de Angelina Jolie? sí yo también te doy un tres biblioteca me da mucho dinero, me da mucho dinero, me da mucho dinero bueno entonces te pinto ¿no? píntame píntameee un entrecejo nooo así un entrecejo que te empate aquí así con un pelillo pa allá ajajaja ajajajajaf ajajajay sois Toma ya divina de la muerte segunda pregunta si tuvieras que ser una celebridad o alguien famoso ¿quien serías? un, dos, tres sakira oooh toma enséñalo toma, viva la potra toma guaca guaca Que escribes tanto Venga Un, dos, tres Andrés Iniesta ¿Iniesta? Claro que sí Iniesta de mi vida Iniesta de mi vida ¿Qué pone arriba? Don Andrés ¿Te voy a hacer un bigote? Bigotu No te doy pena Nada, estás buenísima Toma ya Tercera pregunta Si fueras al super a comprar ¿Qué le comprarías a tu pareja? Un, dos, tres Napolitanas ¿Napolitanas? ¿Siempre vas a comprarme napolitanas? Pues hoy te hubiera comprado primeras Vas a acabar, vamos Vas a acabar, que flipa Ay, te has equivocado Espera, espera A ver, peluca Ey No ¿Cómo que me he equivocado? Te has equivocado tú La vez que tuvieras yo No ¿Qué me va a poner? ¿Qué me estás poniendo? Piratica Es mi piratica Si tú fueras al super ¿Qué me comprarías a mí? Un, dos, tres Chuches No, lo has acertado Claro, yo Que soy la que lo tiene Pero no me pintas Ni tú a mí Ah, calla Ya me estabas liando Pregunta número cuatro ¿Qué porcentaje de trabajo crees que hace tu pareja en casa? Un, dos, tres ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Vamos a hacerte un poco de Heidi Ahora, ¿qué porcentaje crees tú que hago yo en casa? Un, dos, tres ¡Cincuenta! ¡Claro! ¡Cincuenta! Pero si te han dicho setenta Yo, vamos, creo que tú dirás No ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, dile Le pinto ¿Dónde van piratas sin su señal? Pregunta número cinco ¿Cuál es la palabrota que más dice tu pareja? Un, dos, tres ¡Me cago en mi madre! No se caga en ti, de verdad, pero... Te quiero, mamá ¿Cuál es la palabrota que más dice tu pareja? La tuya La... O sea, yo No, te voy ya Sí ¿Vale? Venga Un, dos, tres ¡Me cago en la Virgen Santa! ¿Te cagas en la Virgen Santa? Siempre me cago en la Virgen Santa ¡Pobrecilla, la Virgen! ¿Cómo estás joder? Joder Joder, yo no digo... Siempre dices joder, joder Siempre dices joder ¿Por qué pinta así? No sé, no escribo muy bien Pues no, no digo joder Así que... ¡Pinto! A ver... A ver, a ver A mover la colita Venga, va Te estás explayando mucho, ¿eh? Oye, oye No me veo, pero bueno Vale Pregunta número 6 Si caes un meteorito en tu casa ¿A por qué regresarías? Vamos, la tengo clarísima No, lo siguiente Vale Vale Un, dos, tres Un, dos, tres A por la Kiara Por la Kiara Pues si quieres meter en tu casa También regresarías con la Kiara Sí Vale, pues sí Yo también hubiera dicho eso No hay nadie más en casa No Ni nada más que queramos Más que a ella Ya está la Kiara Pregunta número 7 El mayor defecto de tu pareja Vale Lo tengo O sea, yo tengo que decir Tu mayor defecto A ver si va divino Vale ¿Ya? Sí Un, dos, tres Un, dos, tres Un huevo de vendetta ¿Cómo que huevo de vendetta? Soy muy nervioso Es mi mayor defecto No, eso no es un defecto Tu mayor defecto es que... Que si venga, tío ¡Mucho! A ver, ayer No, soy nervioso Soy una persona muy nerviosa Eso no es nada más ¿Cómo que no es un defecto? Sí, muy nervioso Para mí no Entonces ¿Me llevo yo el pintajo? Claro, te pintas tú Claro, bueno, pintajo O ¡Peluca! ¡Poca peluca! ¡Pelucote al canto! A ver, la peluca Un poquito de ayuda Con la oración, por favor Tú, el flequillo ¿Qué? Que se vea bien No, que se meta para adentro ¡Ay! Que no se vea... ¡Ay! ¡Hala, así! Ya está No, así Quédate así Oye, que se le mete en el ojo El rizo El rizo El rizo El rizo El mayor defecto de tu pareja Un, dos, tres No sé perdonar No sé perdonar Los celos He puesto celosilla Celosilla Ah, celosilla Ah Pero no, no, no Mi mayor defecto es que... ¿Me fijas con mí? Porque yo no he equivocado Ah, y ahora no sé qué hacerte No te pinto, no ¿O no, qué? Solo ponjones Y uno Y dos A ver, baja Mi pelo Si no se me ve Ah, pincha Ahora entiendo a las mujeres ¿Quiere que te... Pregunta número ocho Si tu pareja tuviera que escoger algo para tirar, ¿qué sería? O sea, lo que tú tirarías O sea, lo que tú tirarías Exacto Venga Si tu pareja tuviera que escoger algo para tirar, ¿qué sería? O sea, ¿qué tiraría yo? Sí Venga ¿La tuya o la mía ahora? O sea, la mía La tuya La mía Vale Venga Un, dos, tres Tortilla de patatas Tortilla de patatas También te gusta la can en salsa Si, me gusta todo Soy un gordo cabrón Pero... No Joli Tortilla de patatas Yo pensaba que eran las lentejas Y... Un bigotico Que te... Hitler ya ha salido a su casa Vamos a hacer aquí un... Un rudulé Un rudulé Y aquí no se puede Pues lo tiramos para abajo El bigote al inverso Dios Bigotua Bigotua Vale Vale ¿Cuál es la comida favorita de tu pareja? Voy ¿Vale? Venga Un, dos, tres Macarrones Oh, yes Macarrones Uh Pregunta número diez Di una de las manías que tiene tu pareja Bueno, la giro directamente porque es larga ¿Vale? Tú di la manía Una, dos y tres Cuando me pongo nervioso entrelazo los dedos Habla de una cosita muy mona Cuando me pongo nervioso Sí, cuando habla así seriamente Cuando hablo muy serio, sí Delante de la gente y sabe que todo el mundo le está mirando Y entonces empieza Sí, porque no sé qué Y no sé cuánto Y hace una cosa así muy rara Así Muy mono Sí Monísimo Ahora tú tienes que decir cuál es la manía que tengo yo A ver si la acierta Un, dos, tres Ruido con la boca ¿Qué hago aquí con la boca? ¿Qué hago aquí con la boca? Hago así Antes la hacía porque me picaba la garganta Y ahora lo hago ya pues porque Es un poco manía Sí Bueno, pues ya hemos acabado las diez preguntas Y así Espero que os guste Y así hemos acabado Y nada, ya pensaremos más vídeos para Para que riáis un rato con nosotros O de nosotros O de nosotros Sobre todo si acabamos así ¿Vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao Chao Ya, 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 ya No, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡No, ya, ya, ya! ¡Ahora, hablando! Fiesta Rey ¡Jajaja! ¡Jaja! ¿Consiste en...? ¡Ah, ya lo puedes! ¡No, es mi palabra! ¡Jajaja! ¡No me robes! ¡Vale, eh! ¿Quieres buscarlo? Claro que tú muy... Vale 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 ¡Fallo técnico! Espera un momentico, eh Un momentico, por favor Te voy a dar con alguien que no sabe cómo se llama ¡Bien! Imagínate lo preparado que usted Jajaja Espera, eh o sea que tú vas a acertar si yo la grito me puteas ya ah ya sé cómo se escribe, espera eh, es tan gozo eh, es tan gozo está guapísima, sí espérate a mí no se me viene ninguna esto lo que digo es lo que tiro no lo pongan locos no, no bueno, voy a ir a la bomba al final no quiero equivocarme me has pillado, eh no, no, no no tengo efectos sí es un montón no tengo tantos, eh si tuviera tantos, dirías ay, no sé cómo me ya oye, se caen piedras caen piedras de mi perbuco vale vale vale